Los esmeraldeños llevamos el ritmo en la sangre. Sin duda la danza es el arte donde el cuerpo se convierte en símbolos y la gente de Esmeraldas nace con ese don. Pero varios, en este caso mi persona, necesito una ayudita. Por ende encontré la mejor escuela de baile en la ciudad, Exaltación Dance Company. La protagonista de este día, Shaneprol Viteri, dejó un trabajo de oficina para aventurarse a la música, los reflectores y la enseñanza en este arte. Hace casi 14 años decidí cambiar rotundamente. Di un giro de 360 grados a mi vida. La verdad es que nunca pensé en tener ese giro, ese cambio, pero se presentaron las cosas, se presentó la oportunidad de apoyar en esa época a mi pareja porque aún no estábamos casados y decidí renunciar. Nacida y criada en Esmeraldas, emprendió en el baile y la danza por cosas del destino al encontrar el amor. Se puede decir que fue una prueba de amor. Mi esposo era bailarín de Decameron, fue a prepararse a Santa Marta, entonces fue un poquito complicado porque el trabajo de él era seis días dentro y un día y medio fuera. Entonces como pareja o como familia es un poco complicado esa situación porque no convives, no compartes. Entonces yo le puse a escoger o el trabajo o la familia, pues y él escogió la familia. Entrando en confianza me habló sobre los inicios de su academia que junto a su esposo Héctor Echeverría y el apoyo de sus hijos han salido adelante, convirtiendo a Exaltación Dance Company en una reconocida escuela de baile a nivel local, nacional e internacional. Al principio fue muy duro porque aquí en Esmeraldas más que todo es una provincia en la que sabe la mayoría de la gente bailar, entonces fue muy duro. La verdad es que tres años que empezamos la lucha fue constante. Fueron tres años donde nos presentábamos gratis, donde asistíamos a eventos, nos ofrecíamos para presentarnos, bailábamos en todos lados. El apoyo, dedicación y constancia de Héctor ha permitido que la Escuela Exaltación sea un ejemplo a nivel provincial, resaltando grandes logros como pionera en clases de baile. Me da mucho orgullo saber que he preparado, que he formado. Lo que a mí me gusta es formarme, sí, me gusta formar a bailarines desde cero, inculcarlos, no solamente en el baile sino que en su parte personal, en su vida profesional, que es lo más importante porque somos gestores culturales y también tenemos que, en vez de también formar solo bailarines, formar grandes seres humanos. A nivel profesional ahora estoy cosechando todos esos frutos que tantos años nos ha costado, de que la industria de la salsa más que todo aquí en Esmeralda sigue creciendo a nivel bien rápido. Y mira, ahora somos campeones internacionales con la compañía. A nivel personal, ya no como exaltación, sino que como Héctor Echeverría, estoy cumpliendo una meta más, un sueño más, que ser parte de una compañía que se llama All Dance International, en la cual soy parte de staff de jurados y eso me da mucho orgullo de representar bien a mi provincia. Héctor es bailarín de profesión. Con Shane procrearon a la pequeña Samira, quien nació con el talento de sus padres. Nuestra hija Samira, ya hace dos años, ella ya viene siendo parte de la academia. Hace dos años atrás participó en un campeonato nacional como solista en salsa y quedó campeona. Hace dos semanas vinimos de Guayaquil compitiendo nuevamente, pero en otra categoría, en Urban Show, con un grupo de niños de nuestra academia, del curso de formación y pues quedaron también campeones. Creo que la satisfacción más grande es ver eso, ver que nuestra hija es parte de esto y ama esto. Y si uno le pregunta a un niño siempre que qué quiere ser grande, pues nuestra hija siempre dice que ella quiere ser bailarina profesional como su papá. La mayor virtud de esta pareja positiva es la perseverancia, porque todo lo que han hecho día a día ha tenido impacto positivo en la provincia. La abogada Roberta Zambrano ha sido una mujer que ha empezado desde abajo. Es muy querida por el pueblo, es muy aceptada donde va y le agradezco mucho por esta oportunidad, porque la verdad es que los esmeraldeños necesitamos eso, el apoyo de nuestra propia gente. Y esta es una muestra de que nos apoya, le gusta que el esmeraldeño sobresalga, que estemos arriba y eso es lo importante. Entonces le agradezco mucho a la prefecta Roberta Zambrano por este espacio, por este tiempo, por hacer conocer mi negocio, mi emprendimiento de hace más de 13 años, que con la ayuda de muchas personas que nos aceptan y nos quieren, hemos salido adelante. Sin duda, para Shana y Héctor, el baile es su pasión, un estilo de vida y su profesión.